Hola, desde Santos Ochoa estamos contigo en casa y hoy os traigo este libro El pastel está tan arriba ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? El oso, el oso tiene hambre Uy, le ha olido la tarta Pero el pastel está tan arriba y el oso está tan abajo Uy, uy ¿Qué es eso? Uy, uy ¿Es un perro? No Uy, uy ¿Qué es eso? Uy, uy ¡Un gato! Uy, uy No, no, no ¡Un cerdo! ¿Y sabéis lo que hace el cerdo? ¡Pam! Salta sobre el oso Pero el pastel está tan arriba y el oso y el cerdo están tan abajo y de repente Uy, uy Uy, uy Ahora sí, un gato No Uy, uy No, un burro No, no, no Uy, uy Uy, uy Salta sobre el cerdo Pero el pastel está tan arriba y el oso, el cerdo y el perro están tan abajo Y el oso y el cerdo y el perro y el perro y el perro y el perro y el oso y el cerdo y el perro y la liebre están tan abajo y... ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Pon, salta sobre la liebre, pero el pastel sigue estando tan arriba y el oso, el cerdo, el perro, la liebre y la gallina están tan abajo que de repente, crac, 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 ¿qué animal es este? Crac, crac, la rana, la rana hace crac y salta sobre la gallina, pero el pastel sigue estando tan arriba y el oso, el cerdo, el perro, la liebre, la gallina y la rana están tan abajo y de repente, se abre la ventana y ¿sabéis quién hay? ¡Un niño! Y Plap se lleva el pastel. ¡Oy! Y todos se caen de la torre. ¡Oy! ¡Que se caen! A ver cómo se caen. ¡Pum! ¡Pum! ¡Catapum! El niño baja de la casa y ¿sabéis qué hace? ¡Niam! 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 ¡Pastel para todos! Espero que os haya gustado. ¡Un beso muy grande!